Bueno, estamos en este instante vía YouTube, aquí transmitiendo por Vargas TV el canal de YouTube para que luego lo observen también por diferentes redes sociales. Recuerden que esto es especiales y austin directamente desde el estado Vargas, Venezuela. 93.7 FM, la radio se oye. Hoy tenemos la denuncia dentro de algunos instantes, vamos a hablar sobre eso, en relación a los servicios en el sector Guaracalumbo, la urbanización Urimares del estado Vargas, Venezuela. Y usted, donde se encuentre, también puede hacernos llegar todos sus comentarios desde diferentes puntos de Venezuela y del mundo, sus comentarios y todo lo que desee compartir con la gente de las redes sociales de nuestro programa especiales. Vamos a continuar musicalmente y dentro de algunos instantes seguimos avanzando, no solamente en el tiempo, sino también en lo que tenemos preparado para la tarde de hoy.